Música Música Todos contamos historias Todo el tiempo, ¿no? Soy cuentacuentos y también dibujo Y pinto y canto Y al final voy mezclando todo eso En un cuento, pero Al contar un cuento también me cuento a mí misma, ¿no? A veces pienso que Yo soy un cuento, ¿no? Ser hombre ya Implica ser cuento Soy el sueño de los Enamorados Reino La noche Con mi blanca Luz Durante el cuento pasan cosas muy extrañas Muy positivas y muy negativas Alguna vez una niña Que estaba sentada Enfrente A veces les pido que Que pasen a abrir el cofre Que tengo Y le pedí a esa niña que pasara Y ella me dijo No, no quiero Y le dije ¿Por qué? Pues tengo vergüenza Dije Ah, ok ¿Tienes vergüenza? Y por eso no quieres pasar Y si no La niña realmente tenía mucha vergüenza Entonces le dije Abre la boca muy grande Y te voy a sacar la vergüenza Entonces abrió la boca Y yo hice como que Jalaba la vergüenza de su boca Y la tirábamos al piso Le dije Bueno, ya no tienes vergüenza Ahora puedes pasar Y entonces la niña pasó Y pasan mucho Ese tipo de cosas Durante el cuento A partir de la fantasía A partir de imaginarios Haces que sucedan cosas Que de otra forma no pasarían Algunos piensan Que imaginar historias Es muy difícil Otros dicen Que es muy fácil ¿Ustedes qué piensan? Es fácil ¿Es fácil? Pues es bastante fácil De hecho es tan fácil Que todos alguna vez Hemos imaginado una historia Sobre todo En una hora de la noche Que llaman dormir Y esas historias Les llaman sueño A veces busco cuentos De escritores que me gustan Pero siempre los adapto Al final los leo No me aprendo De memoria los diálogos Sino que Va surgiendo la improvisación O también a veces Los escribo yo Depende Tengo muchas formas De crear una historia La improvisación Es algo que me gusta Porque funciona Cuando te dejas ir Estás como Cachando pelotas Tienes que estar muy atento Para tomar un buen chiste De algo que sucedió De pronto O para hacer de un error Algo apropiado Para el cuento Tienes que estar muy atento Pero al mismo tiempo Tienes que fluir mucho Con la historia Entonces Me parece por eso Muy interesante Pero es algo Que tienes que practicar Constantemente Si Juan Ya No manches Ya Ay si Ya Ya que Ay Que ya Ya quieren hacer La narrativa es El alma del cuentista El alma de quien cuenta Es decir Cuando yo escucho La expresión Cuentacuento Siempre imagino Alguien que con un cierto rigor O con algún sentido De medida Cuenta Pero el cuentista Es el mago De todo el escenario Es el hipnotizador El que persuade El que convence El que invita El que convoca El que provoca A partir en efecto De elementos narrativos Es tan ancestral Como la idea Del hombre Para pensarse A sí mismo En términos de la especie O sea No tiene una edad Específica Está puesto En una dimensión Simbólica El hombre empieza A contarse Cuando empieza A imaginarse El entorno Que lo rodea Y cuando empieza A buscar explicaciones Sobre lo que le pasa Dioses Demonios Miedos Angustias Probablemente Los primeros Cuentistas Hayan sido más Unos excelentes Dueños De sí mismos Y de su Primitiva O elemental Conciencia De sí Antes de que esto Se volviese Un ritual Más socializado Esta imagen Que seguramente Habrá visto usted En algún momento Donde una persona Mayor Usualmente así Representada Está contándoles Historias a otros Antes incluso De las primeras formas De comunicación O de difusión Como de hojas volantes Y de pregoneros Y demás Existía La parte del habla En la plaza En la casa En la calle Donde alguien Les cuenta Otros Historias Yo diría que El guión Es el alma De la historia Que se va Después a ejecutar En el guión Se establecen Los parámetros De tiempo De ordenación De los hechos La anécdota El tono El género En el que lo vamos a contar Si esto va a ser Una tragedia Una comedia Etcétera Para contar Para contar un cuento Pues basta con imaginarlo Hay gente que tiene Una gran habilidad Para hacerlo Borges por ejemplo No necesitaba Exactamente un guión Él lo iba elaborando En su mente Hasta que lo tenía Completo Lo tenía En el punto preciso Y entonces Se ponía a ejecutarlo A través de la escritura Pues personalmente Me ha enriquecido De mi forma De comunicarme Por ejemplo En el cuento Las cosas que no puedes Expresar con palabras Las vas a cubrir Con expresiones corporales Con expresiones faciales Con colores Con tu ropa Con el maquillaje Con los antifaces Con los títeres Su nombre es Isha Fue una adquisición En uno de estos Mercados de chácharas No es una figura Infantilizada Puede ser un poco ruda Tiene los ojos rojos Y tiene un bigote Y al mismo tiempo Parece usar una falda Eso los confunde mucho Y genera un primer shock Con los niños De hecho Se asustan O lo repelen Y después les cuento Que es un gran filósofo Antropólogo Literato Matemático Físico Chef Y además Sabe leer recuerdos Cuando los niños Escuchan eso Se encariñan Con el personaje Entonces ya no les importa Cómo se vea Les importa lo que hace Y lo quieren Incluso se toman fotos Con él Y quieren abrazarlo Cosas así El usar figuras El usar metáforas Analogías Todas las figuras retóricas Que se puede usted imaginar Hace las veces De esta sustitución simbólica De la persona que cuenta Por la que cuenta A través de lo que cuenta De tal suerte Que en ocasiones Es más importante Incluso el medio Que el mensaje en sí O sea Si yo uso Un soporte adecuado Si soporto En esa idea De articulación De subterfugio Mi propia historia Puede ser que tenga Un impacto Diferente Favorable O desfavorablemente A que se le hubiese contado Tal cual Como yo sentía Que nacía Por eso Los recursos Que usamos Para contar Son fundamentales La titería Es un espacio Concebido por La compañía Marionetas de la esquina Que tiene más de 40 años En el quehacer artístico Dedicado al teatro Para niños A las artes escénicas Para niños Con títeres Nos espera Cuando lleguemos En nuestra reserva ¿Se imaginan? Días soleados Nosotras La playa Calamares Camiegos El títere Es el nombre genérico Para todas las técnicas De títeres Que existen Y de allí La marioneta Por ejemplo Es el títere Que se mueve con hilos Esa es la diferencia De ahí hay otras técnicas Como el teatro De guante o guiñol Títeres de varilla Bunracu Sombras Planos Digitales Bocones Etcétera Aquí en la títería En marionetas De la esquina Tenemos un taller De construcción De títeres Lucy Spindola Nuestro fundador Fue quien diseña Diseñó muchos años Los títeres Y los construyó Ahora hay un equipo De constructores Que continúan Con la línea De diseño Y trabajo Hola soy Emiliano Leiva Soy titiritero Y actor Y tengo 22 años Trabajando en la compañía Marionetas de la esquina Yo creo que la experiencia Más interesante Es ver cómo Se transforma De una idea Hasta el estreno De la obra Hay títeres Que toman Hasta seis meses En llegar A poder tener La primera idea Completa Del personaje Hay unos personajes Que Digamos Vamos bocetándolos Vamos haciendo dibujos Vamos teniendo Pláticas Con los demás creativos Una vez ya con la idea Del personaje De los personajes Que son Vamos Haciendo un boceto De cómo podría ser El personaje dibujado O hacer Un pequeño modelado Para de ahí Poder hacer Digamos títeres Más grandes Aquí tengo un ejemplo Mira Aquí tenemos Este que lo Modeló Lucio Espíndola Como pequeña idea Y después Hicimos este Y ya de aquí Lo que nos sigue es Pues mejorarlo Hay que lijarlo Hay que dejarlo Totalmente lisito Como si fuera La piel humana Y después Pues pintarlo Ponerle pelo Hacerle todo lo demás Ellos rigen más El momento Durante la obra De teatro De cómo se van a relacionar De cómo se van a mover Eso te dicta Como actor Ya sabes A dónde vas a ir O sea De dónde vienes Cuál es tu emoción Y que esa emoción Se la transmita Al personaje Y el personaje O el títere La pueda Presentar al público Y el público En ningún momento Dude que está vivo Que está vivo Que está animado Solito Que no hay nadie Moviéndolo Ese es El logro más grande Que se puede tener Y que se logra Yo creo que no están Inanimados Nunca Porque desde la historia Se está marcando Una trascendencia De su vida Entonces a partir de ahí Yo creo que están vivos Es una puerta abierta A la creatividad A la emoción Creo que es algo Muy importante No solamente para los niños Hay también teatro Para adultos Hechos con títeres Y es una experiencia Increíble Los invitaría A acercarse A este arte Que es Muy generoso Muy vasto Y lleno de posibilidades Para poder encontrar Emociones distintas Y sentimientos En los que uno puede Tener empatía Y tener felicidad Enojo Tristeza Todos esos sentimientos A través de Personajes Que sean muy bien elaborados O directamente De los títeres En todos los oficios Y sobre todo En el arte Siempre va a haber amateres Y profesionales No sé si depende Tanto de los elementos Yo he visto Grandes cuentacuentos Que no usan nada De elementos Y tienen la atención De los niños Todo el tiempo Para mí la amatera Es quien no cree Realmente en el niño Quien le habla Como Payaseando Burlándose Sin creer En ellos Y el profesional Es el que se va A temar En serio A su público Con el respeto Que merecen Por azar También comencé A manipular títeres Y de ahí Pues ya A tomar cursos Etcétera Todo el tiempo Estamos ocupados En la tarea De realizar Diferentes tipos De títeres Nosotros nos hemos Ido mucho Hacia lo que es La construcción De los puppets Títeres bocones Que mueven la boca Y aplicándolos Al teatro Y a la televisión Yo soy de la idea Que si es necesario Que la persona Tenga ya un poquito De sensibilidad Para poder manipular El muñeco La gente Cuando ve el títer Es muy llamativo Entonces Se le da la facilidad De decir lo que quiera Sin sentirse ofendidos Teatro de títeres Para niños Ahora es más Solo para los niños Muy pequeños De edad de preescolar Son los que aceptan Muy bien Todo este tipo De obras Y de ahí Nos saltamos A un rango Ya de mayores De 35 años Y yo creo Que a lo mejor Tienen la añoranza Del teatro De títeres Que vivieron En su niñez Entonces como que Son los dos grupos Que más Se podrían atacar O que más O que reciben mejor El teatro de títeres El otro segmento Que ya es Los chicos Bueno Millennials Y para acá Yo creo que Sí necesita Un trato especial En cuanto al lenguaje Y en cuanto a Cómo se promocionan Las obras Para que quieran verlas Si a mí me preguntas Qué me gusta más Pues se diría Qué me gusta más En el teatro Porque es en vivo Porque el público Está ahí Lo puede sentir Hay una retroalimentación Tú le preguntas algo Al público Te responde Etcétera Pero si queremos Sobrevivir Bueno pues Hay que entrarle A lo demás Que es más frío Es más rápido Es más desechable Etcétera Pero que es necesario Para poder seguir Mantendiendo un nivel O un estatus Dentro de la Dentro de estas producciones Antes peleábamos Con la televisión Luego con estos Grandes cines Los jueguitos de video Y nunca vi Como una competencia Digamos Entre las artes escénicas Y toda esta tecnología Sin embargo Ahora sí veo Una ausencia De De niños O de interés En esto En esto del teatro Y lo digo Esto del teatro Porque va pensando Que es un espacio Donde somos Dos humanos Uno de un lado Y otro del otro Teniendo una comunicación En el momento Sí veo Que está Influyendo en los niños Esta idea De que todo lo puedo ver Después En el momento En que quiero Y teniendo yo Mi propia tableta O pantalla Este Sin hacer comunión Digamos Eso sí veo Que está afectando Finalmente El teatro Es un arte vivo O sea No hay manera De que veas teatro Sino venir Estar Compartir Ver Hablar Con el que está Enfrente Platicar Con el que está Al lado Salir Ver Otros niños O sea Lo que es El ser humano No ser ser humano Los niños Tienen hábitos De consumo Y consumen Audiovisuales Consumen Caricaturas Consumen cine Y cine Con efectos especiales Que en otro momento No se imaginaban Entonces Sí cambia La recepción De las historias Pero no creo Que Que se haya acabado Este oficio Del cuento Contar cuentos Es algo Es algo Que pienso Que hacemos Todo el tiempo Es algo Que pienso Que hace bien Entonces No creo Dejarlo De hacer Nunca Ya ir A la fogata Con un par De personas Y contar Tus experiencias Y contar Lo que estás Pensando Creo que Ahí te vuelves Cuenta cuentos Y es algo Y es algo Que pienso Que es imprescindible Uno Dos Tres Es negro Y cuatro Porque el humano También es un animal Hay cuatro animales De esos cuatro animales Uno Es un animal Racional Es un animal Times Y Tres Hasta Tres as